La concejala Estela Clerici del bloque Trabajando por Cañada presentó una minuta de declaración donde adhiere a las manifestaciones en reclamo del CONICET y a la jornada federal del 2 de octubre en defensa de la educación pública. Esto decía la Edil al respecto para Punto de Noticias. Se plantean distintas jornadas de sensibilización en relación a lo que es el CONICET en defensa de la ciencia y los científicos argentinos y para el 2 de octubre la marcha federal en defensa de la educación pública. Bueno, presentamos una minuta de declaración adhiriendo. Reflexionamos justamente que quizá determinadas políticas reduccionistas tienen su paralelo aquí a nivel local. Por ejemplo, se vació el polo tecnológico que debería estar funcionando en el segundo piso del correo. Y bueno, por eso defender el CONICET, defender la ciencia realmente nos parece que es importantísimo. Y por supuesto defender el presupuesto de lo que tiene que ver con las universidades y la educación pública. Somos todos hijos de la educación pública. Sin esa posibilidad hubiera sido imposible estudiar. Entonces defender eso es defender ni más ni menos que la igualdad de oportunidades para nuestra gente. ¿Están evaluando la posibilidad de realizar alguna manifestación en nuestra ciudad por la educación pública? Seguramente cuando se hizo, digamos, la vez anterior, estuvimos en plaza de colectividades. Así que sea porque lo promovemos, sea porque adherimos, allí vamos a estar. ¡Gracias!